30.30, Edgardo Melgar en vivo, comienza ya. Saludos amigos de 30.30, gracias por estar con nosotros. César Quintanilla, gracias por estar aquí. Doctor Omar Videa, gracias por estar aquí. César Quintanilla, líder del cambio climático, capacitado por el Centro del Trópico de la NASA en meteorología. El doctor Omar Videa, médico internista, asesor de noticieros hoy mismo y de 30.30 para el COVID-19, muchas gracias por estar aquí. Doctor, muchas gracias también, César. En San Pedro Sula nos acompañará unos minutos también el ingeniero Armando Calidonio, alcalde de San Pedro Sula. Ingeniero, buenas noches. Muy buenas noches, Edgardo, un placer saludarlo. Muy bien, muchas gracias, ya estaremos con usted. Y en unos minutos también con Jason Maldonado, estaremos haciendo un recorrido por la zona baja de San Pedro Sula, pero también por las zonas bajas de la Lima, que corren este tremendo riesgo de impacto del huracán Iota, que ya está en categoría 2. César Quintanilla, usted tiene el uso de la palabra. Así es, el huracán Iota está en categoría 2 en la escala Zafir Simpson. Esto quiero decir que tiene vientos superiores a 155 kilómetros por hora, con ráfagas más fuertes. Y lo que preocupa es que tiene todo el potencial para alcanzar la categoría 4 en la escala Zafir Simpson, que ya cuando llega a categoría 4, pues es un fenómeno catastrófico. y altamente peligroso. Ahí lo tiene usted exactamente, Mírez César. Sí, mire, con permiso. Se adelante. Con esta tremenda trayectoria. Vamos a ver. Últimamente hemos estado escuchando, la gente dice, bueno, pero dicen que ya no entra por la costa, que entra, no importa ahora por dónde entre. Usted ve el radio de acción del sistema y el tamaño del sistema. Desde el centro hacia afuera se extiende 205 kilómetros. Entonces, si tomamos todo el diámetro del fenómeno, son más de 400 kilómetros de extensión. Por hablar específicamente desde el centro hacia afuera. Entonces, si usted mira las bandas moradas, las bandas rojas, las bandas café, todas esas son las bandas poderosas del sistema. Son las paredes centrales de Iota. Y todas apuntan Honduras y Nicaragua. Es decir, el fenómeno abarca los dos países, ingresando por la parte este, y ambas regiones del oriente. Es decir, no importa si entró por acá, si entra por allá. La trayectoria va en base al ojo, pero el radio de acción del sistema trae lluvias, trae marejadas ciclónicas y vientos realmente peligrosos, porque estamos hablando de vientos huracanados que pueden superar los 200 kilómetros por hora y con esa fuerza va a impactar la parte este de Honduras. Mire, de lo que estoy hablando. ¡Oh, qué diámetro tremendo! El radio de acción del fenómeno y algunas bandas periféricas, me muevo acá, porque algunas bandas periféricas ya están sobre, gracias a Dios. Y por eso el pronóstico nos decía que ya hacia horas de la noche tendremos marejadas ciclónicas. Y una marejada ciclónica con olas rompientes, de verdad, y peligrosas, pueden ser mortales en esos sectores. Entonces, tenemos que estar muy preocupados, porque ya tenemos algunas bandas del sistema periféricas ingresando y otras que se irán moviendo en el transcurso de esta madrugada de lunes y conforme el sistema sigue avanzando hacia el oeste, noroeste, entonces ya Honduras comenzará a sentir fuerte actividad lluviosa. Y para mañana, en horas de la noche, el centro del sistema estará ingresando. Y en el momento que el centro esté tocando tierra, entonces bandas importantes de lluvia se localizan en toda la costa norte del país, dando marejadas ciclónicas y también fuerte actividad lluviosa. Varias preguntas, César Quintanilla. Estamos aquí también con el doctor Omar Vida, por supuesto. César, lo primero. Hoy está, es decir, ahora a las 8 con 4 minutos, y otra es categoría 2. Categoría 2. Tiene viento de 155 kilómetros por hora. 155 kilómetros sostenidos en un minuto. Categoría 2. Categoría 2. Esto es hoy, domingo, 8 y 4 de la noche. Esta misma noche de domingo o mañana lunes va a pasar a categoría 3. El pronóstico es que en 24 horas suba dos categorías. O sea, que mañana a esta hora puede estar en categoría 4. Exactamente. No, mañana a esta hora ya estará en categoría 4. Ya estará en categoría 4. Sí, el punto es que quizás en el transcurso de la tarde de mañana ya lo tengamos en categoría 4, porque hacia horas de la noche, a esta hora, ya el sistema estará bandas cercanas al ojo, casi ya dentro del territorio. Es decir, mañana a esta hora estará categoría 4. Sí. ¿Corre el riesgo de pasar a categoría 5? En categoría 5, esperamos la evolución. Ya está bastante cerca. Entonces, al impactar tierra, impediría que suba a categoría 5, sino que más bien baja a categoría 3, a 2, y luego lo que conocemos que pasa tormenta tropical, luego depresión tropical. Y es lo que yo explicaba anteriormente, que eso, en el momento que ingrese como categoría 4, ya no importa si se convierte en tormenta, depresión, porque los vientos ya pasan a ser relevantes, sino la bomba de agua, que logró categoría 4, se convirtió, por decir, en un gran edificio lleno de agua, que no es lo mismo que una casita categoría 1. Entonces, la cantidad de agua, hago ese ejemplo quizás un poco sin sentido, pero lo que quiero decir, el tamaño del sistema, la cantidad de agua que va a tener la turbina es sumamente superior en categoría 4 y no la pierde porque se degraden los vientos. ¿Y toda esa bomba de agua va a caer sobre todo el territorio nacional o hay lugares donde más y lugares donde menos? Mire, cuando no podemos dejar de hacer la relación con ETA, porque apenas estamos recogiendo los daños que nos dejó, la trayectoria que llevó ETA fue diferente a esta. Esta trayectoria es un poquito más complicada para otras regiones del territorio nacional que no fueron afectadas por ETA, porque esa trayectoria le llevará a ingresar un poco más alto y, como les decía yo, afectar los dos países de una sola vez. No es que ingresa por aquí abajo por Puerto Cabezas y luego ingresa por el Paraíso, no. El sistema impacta directamente los dos países en su radio de acción y comienza ese avance. Y en lugar de moverse hacia arriba... Como ocurrió con ETA. Con ETA, correcto. El pronúncio es que IOTA se mueva ya en tierra firme hacia el suroeste, que lo llevaría con dirección, por ejemplo, a El Salvador. Ahí está. Muy bien, ahí está esa gráfica. Entonces, aquí vamos siguiendo el ojo, pero lógicamente ya hablamos del radio de acción que va impactando todo el territorio. Es decir, entonces la respuesta a la pregunta es que las lluvias se van a extender por todo el país. Así es. Y, de hecho, yo le pido a la producción que me coloque justamente unos mapas de lluvia que están en tonos grises que muestran el momento del impacto y el momento dentro. Ahí está, justamente. Ustedes ven en tonos grises por las preguntas que hace la gente. ¿En dónde va a llover? Si entra por acá o entra por allá. No importa por dónde entre, porque las lluvias, miren. O sea, en el momento... Las lluvias ahí tienen, gracias a Dios, tiene Colón, tiene Olancho, el Paraíso. Y las de la bahía. Y las de la bahía, todo eso. Entonces, todo ese sector de gris oscuro es donde más precipitación, más lluvia. Correcto, lluvia fuerte. Y, lógicamente, el fenómeno está entrando por el oriente, se va moviendo, y de forma gradual otros departamentos, ¿verdad?, van sintiendo las paredes más cercanas al ojo que son fuertes. Lo que pasa es que una turbina tan grande es que ustedes ven estas bandas que comienzan a rotar. No es que se mantiene así como un fenómeno redondo, que no, es que está en una dinámica, ¿verdad?, llevando humedad desde el Caribe, levantando humedad desde el Pacífico. Entonces, por eso, es un fenómeno que, con esta trayectoria, es bastante complicado. ¿Este fenómeno puede ser más catastrófico que ETA? Sí puede ser más catastrófico. Uno, porque se puede comparar en la intensidad de ETA. Dos, porque ETA rompió, pues, algunos obstáculos que habían cuando, mirá, los ríos se desbordaron y todo esto. Entonces, están como pistas libres que la cantidad de agua que caiga inmediatamente inunda. Mientras que ETA tuvo que romper, ¿verdad?, algunos bordos, algunos obstáculos que habían y ahora, demasiado cerca. Bueno, todavía yo observo aquí en ciertos sectores de la capital que hay laderas en donde todavía está escurriendo agua, producto de ETA. Entonces, se imagina, y aquí no fue tanto como en el norte, por ejemplo. Este es potencialmente más catastrófico que ETA. Puede ser potencialmente más catastrófico. De hecho, el Centro de Huracanes está hablando nuevamente de un fenómeno catastrófico y mortal para Centroamérica. Sí, como lo anunció con el caso de ETA. Exactamente. Potencialmente mortal y catastrófico. ¿Cuándo se comenzarán a sentir las lluvias en el país producto de IOTA? Esta noche, ya en el departamento de Gracias a Dios, conforme avancen las horas de la noche, mientras el fenómeno se acerca, que ya está a 410 kilómetros exactamente del Cabo de Gracias a Dios. Pero, ¿a 410 kilómetros está el huracán IOTA en categoría 2? Sí, en categoría 2. En categoría 2. Pero cuando impacte, usted dice, ¿va a impactar en categoría 2, categoría 3 o categoría 4? El pronóstico es que sea categoría 4 y que tenga vientos sostenidos de 240 kilómetros por hora mínimo. ¿Qué va a pasar cuando impacte? Bueno, cuando impacte, inmediatamente el fenómeno extiende las bandas, afloja las bandas y comienza la actividad. Mire, contrario a lo que pasó con ETA, esta vez sí, regiones de Olancho, regiones del norte, aquí en el centro, vamos a sentir vientos de este fenómeno. Con el anterior sentimos algunas rachitas, pero no fueron tan intensas como sí pueden ser con esta. Y el paso de este sistema será un poco más rápido, eso sí. Lo más duro será martes y miércoles. Y el jueves ya estaría en disipación. Tenía esa duda. ¿IOTA duró más tiempo sobre territorio nacional? ¿Cuánto más o menos estuvo tiempo IOTA sobre el territorio? Creo martes, miércoles, ETA, perdón. Aproximadamente 120 horas. 120 horas. Desde que comenzó el flujo de unidades. ETA estuvo sobre el territorio nacional, o sea, sobre los sectores que afectó, evidentemente, occidente y zona norte principalmente, nororiental. Estuvo 120 horas. Todo el efecto fue aproximadamente 120 horas. Pero IOTA se calcula que será 72 horas. Sí, andará entre 48 y 72 horas del impacto más fuerte. Pero aunque son 120 ETA, IOTA 72, estas 72 horas pueden generar una situación más catastrófica que lo que generó ETA. Exactamente. ¿Por qué? Porque es un fenómeno que entrará más compacto al territorio hondureño. En el caso de ETA, pues ingresó un poco más abajo. Entonces, Nicaragua y todo este recorrido al territorio nicaragüense, pues le quitó fuerza y además dejó bastante lluvia. Pero ahora entra más formado, es decir, más entero al territorio nacional. Así como impacta Nicaragua, así estará en el mismo momento impactando Honduras. Entonces, por eso, mire en estos mapas que muestran el dinamismo del sistema y cómo todavía deja lluvias sobre Colombia, que ha habido reportes de inundaciones en Colombia solo por el paso al norte. Y todavía hay algunas bandas, la periferia de este sistema. Miren, aquí está nuestro territorio y las bandas hasta dónde se extienden. Por eso es que es un fenómeno más grande. Más potente, más fuerte. Por ahora no más fuerte que ETA, pero que puede igualarlo. Ah, muy bien. Sí, porque cuando... En este momento no es más fuerte que ETA. No es más fuerte que ETA. Pero... Digamos que está un poco a la mitad de ETA, porque ETA llegó, impactó con 240 kilómetros. Pero la barrera de Nicaragua nos salvó un poco. ¿Pero ahora? Ahora el fenómeno va como de sur hacia arriba. Y cuando ETA era casi en una recta, ¿verdad? Entró como en una recta y por eso el ojo ingresó por el departamento del Paraíso. Y este no. Este bajó un poco hacia el sur y ahora va hacia arriba, oeste, noroeste. Agarrando como más fuerza, entonces. Claro, lo que pasa es que como es un fenómeno complejo que tiene cuadrantes, y una vez ingrese, justamente aquí como huracán mayor, mire cómo lo pone. ¿Ese es AM, qué significa esa AM? Huracán mayor. ¿A las 7 de la noche de hoy? A las 7 de la noche está aquí en este punto. Pero entre esta hora a esta hora, que es la 1 de la tarde de mañana, ya debe estar como huracán 3 o 4. Y el impacto, aquí está la AM, de huracán mayor en toda esta zona roja. Ese es el impacto de huracán, que puede ser con vientos arriba de 240 metros. ¿Esa línea azul, qué significa? La línea azul, justamente, ya son vientos de tormenta, pero la línea roja es de huracán. Entonces, estamos esperando que comience la lluvia ya a partir de esta noche. A partir de esta noche, sí. En esta zona que usted me ha dicho allá, por ejemplo, gracias a Dios. De hecho, desde las 5 de la tarde, ya había algunos reportes de lluvia. Y cómo se estaba... Sí, vi unas imágenes hoy también de la policía, evacuando muchas personas ahí en el sector de la Mosquitia, llevándolos a refugios y albergues. Bueno, estamos hablando entonces que el lunes, mañana a mediodía, estará más cerca y estará impactando más o menos a qué hora, a Honduras. Bueno, lo esperamos ya que bandas fuertes estén a las 9 de la noche, por ejemplo. Mañana el lunes a las 9 de la noche. Mañana, sí. Y mire, a la 1 de la madrugada del martes específicamente, el ojo esté ingresando. Porque recuerde que lo que explicamos, del ojo hacia afuera están las paredes fuertes. Y si el ojo va a estar aquí a esta hora, desde que esté por acá, ya estará buena parte dentro y ya la actividad es fuerte. O sea, que la alerta roja es para todo el país y se debe mantener así. Exactamente. Y yo en eso quiero ser enfático porque en las últimas horas han habido muchas campañas de desinformación diciendo que no, que la trayectoria había cambiado, que no, que se iba a Colombia, que se iba... O sea, para nada. El fenómeno está aquí, con dirección directa a nuestro territorio, no ha variado. Y aquí lo que sí ha variado es que ahora el pronóstico es que es catastrófico y que puede llegar en categoría 4 en la escala Zafir Simpson. Quiero mostrarle una trayectoria que nos compartió el ingeniero Ami Noel Martínez, escartógrafo, el ingeniero Ami Noel Martínez que nos ha apoyado tremendamente con el COVID-19, también el doctor Videa. Y vamos a mostrar esa trayectoria que él nos compartió del huracán categoría 2 en este momento. Es una trayectoria actualizada a las 7 de la noche. Ahí está, si la puede ver. Mire, qué impresionante. También la zona roja, pues evidentemente donde está prácticamente... Es que es la zona de más alto riesgo. Que es a nivel del mar, ¿verdad? Por ejemplo, lo que usted decía, miren la zona roja ahí de, gracias a Dios, de Colón, de Atlántida, de Cortés, abajo, Valle, Choluteca, ¿verdad? Y está mostrando justamente el cono de acción, ¿verdad?, del fenómeno. Exactamente, sí. Que es total. Y lo que va mostrando es el ojo y la curva de la cual estamos hablando, que ese... Esa línea anaranjada es el ojo del huracán. Ese es exactamente el ojo del huracán. Pero no necesariamente por donde va el ojo debería ser lo más fuerte. Pero ya tuvimos la experiencia con ETA que cuando el ojo iba ingresando al departamento del Paraíso, las bandas, unas paredes fuertes, estaban sobre Cortés y fueron las que causaron el desastre. ¿Este iota va a salir hacia El Salvador o va a salir hacia Guatemala? El pronóstico hasta ahora apunta a que llegue hasta el occidente de Honduras. Pero hay que ver el comportamiento dinámico ya dentro de... por la orografía del terreno. ¿Usted espera que... estamos hablando que mañana mediodía, luego en la noche, ya se comienza a sentir con más fuerza, el martes y el miércoles? Sí, el día quizás más complicado aquí en zonas del oriente y centro, el martes. Martes. Pero... y el fenómeno se va moviendo y el día miércoles otras zonas se van complicando, como el occidente. ¿Y en qué momento cree usted que va a pasar a tormenta tropical, luego de depresión tropical y salga del territorio hondureño? No, posiblemente después de horas dentro del territorio se va a ir degradando rápidamente y ahí es cuando yo envío la alerta. Entonces, que la gente por qué diga, no, ya es tormenta, ya no nos preocupemos. Ese es el punto. Ese es el punto. Pregunto por qué va a pasar a tormenta, porque mucha población dice, bueno, ya pasó a tormenta tropical, entonces el efecto es menor. O si es depresión tropical, el efecto es menor. Explique eso, por favor. Es que el efecto ahí, lo que pasa a debilitarse son los vientos, pero la bomba de agua que trae no es que la perdió porque se debilitó. Bueno, mira el ejemplo de ETA. Es que exactamente en ese momento cuando esos espirales cargados de agua lo sueltan. Entonces, más bien, ahí es cuando viene la parte más complicada. En el momento en que comienza a degradarse, entonces los vientos sostenidos, cerrados, que no dejan caer la tormenta, se aflojan y es cuando la lluvia se viene. O sea, es cuando cae toda la precipitación que viene albregando en una estructura que puede ir desde la superficie hasta 25 mil metros. Y en este mapa elaborado por el ingeniero Ami Noel Martínez, queda bien reflejado ahí, ¿verdad? El ojo y como usted mostraba también otros mapas, todo cubierto el territorio por el efecto de este huracán, que sea tormenta o sea depresión. Sí. Nosotros estamos frente a un huracán categoría 2 ahora y que va a ser categoría 4. Entonces, la parte de decir, pero ¿y cómo va a entrar? ¿Cómo tormenta nosotros? O sea, estamos claros que estamos frente a un huracán categoría 4 y vamos a enfrentar sus consecuencias. Las marejadas en toda la costa norte se van a hacer sentir. Marejadas. Marejadas rompientes y mortales. Eso está diciendo el centro de huracanes para toda la costa. Y ya comenzaron esta noche justamente aquí al norte del departamento, gracias a Dios. Todo el sector costero está bajo amenaza de marejadas y cuando decimos marejadas es que se va 10 a 15 pies por encima de lo normal el oleaje. Y es justamente esto. Este mapa quería mostrarlo porque el día de mañana cuando ya esté bien próximo a la frontera de Honduras y Nicaragua, entonces ¿para dónde se va justamente lo más fuerte del oleaje? No en este punto ya, sino que comienza a tomar el componente norte y toda esta... mire, ahí está justamente la segunda imagen ilustrando en dónde se da la marejada más pesada. No va a estar ya acá, sino acá y el fenómeno aquí abajo. ¿Cuál es su principal preocupación? La principal preocupación es que jamás en la historia habíamos tenido dos huracanes extremos. Entonces, ¿qué va a pasar con nuestro territorio? ¿Cómo va a recibir esa cantidad de agua? Y además esa trayectoria que sí me preocupa. Ahí está esta estructura, cómo no preocuparse. y me preocupa también la desinformación. Creo que nadie debería tener excusa para no estar bien informado, porque con anticipación se han dado todas las alertas, pero mucha gente sigue atendiendo las fake news, que es lo que nosotros hemos venido diciendo, que las noticias falsas no las compartan, no las atiendan y a mí me preocupa que hasta gente que... Yo se lo acepto a alguna gente que vive en áreas rurales, que fácilmente la pueden engañar, pero gente de las áreas urbanas estudiadas mandando a preguntar eso. Pero es cierto que cuando están recibiendo información de todos los medios, diciéndoles que el fenómeno está acá y si Honduras y Nicaragua están acá y este fenómeno está acá y viene el camino para acá, ¿por qué engañarnos? ¿Por qué aceptar otras informaciones? ¿La concentración de lluvia en 72 horas que va a durar Iota versus las 120 horas que duró Eta es mucho mayor ahora? Va a pasar lo siguiente, en la región oriental, la parte este de Honduras y la parte este de Nicaragua estará un aproximado de 500 a 750 milímetros de agua en esas 48 a 72 horas y sobre el resto del país conforme vaya moviéndose andará cercano a los 400 milímetros. Si hablamos que en 24 horas... ¿Es en comparación con Eta, César? Sí, digamos Eta en las primeras 24 horas lanzó 150 milímetros y luego fue subiendo. Entonces, si hablamos de 400 milímetros ¿verdad? En el tiempo que el fenómeno esté sobre nosotros... ¿En poco tiempo? En poco tiempo es un montón de agua y si hablamos de 500 a 70 milímetros ya en la parte este como lo está especificando el centro de huracanes es también para preocuparse y si hablamos de que ya están rotos todos los diques y todos los bordos es un problema. Interesante, César porque ha dejado claro de que vamos a tener y estamos ante un huracán que va a entrar como huracán que la posibilidad es que siga intensificando la categoría y como usted bien lo ha mencionado ya un huracán ya categoría 4 estábamos hablando de vientos que van de 209 a 251 kilómetros por hora y eso solamente es lo que marca el viento pero el agua va a ser en todo el país. Aquí me quedo con el último comentario que usted dio comparábamos con el MIG y quiero que nos haga aquí una comparación para nuestra de la audiencia también cómo podemos comparar este fenómeno en función a cómo está entrando porque sabemos que en el MIG hace 22 años entró en una categoría alta y que se fue degradando conforme fueron pasando las horas y en el punto que usted mencionaba la cantidad de agua de hecho en el MIG tuvimos aproximadamente 910 milímetros de agua y sólo en un día en Choluteca se registraron 460 y eso es equivalente a 212 días de lluvia o sea cuando usted nos venía estaba explicando de la cantidad de lluvia que se va a venir entonces lo comparamos con lo que ocurrió en el MIG hace 22 años con el MIG pasó algo que MIG alcanzó categoría 5 fue una turbina extrema y se posicionó por muchos días MIG tuvo cantidad de tiempo sobre el norte de nuestro país fueron más de 10 días César exactamente fueron más de 10 días los del MIG y MIG quería subir quería subir insistía en irse a la península de Yucatán y un frente frío hasta que lo obligó a meterse entonces en todo ese tiempo que estuvo ahí que hizo estragos en cuanto a vientos en las islas de la bahía luego ahí es cuando venimos con el comparativo que ingresó como una depresión al territorio nacional con vientos ya débiles pero la bomba de agua la dejó caer en todo el territorio toda esa estructura de categoría 5 es que partió el territorio es una cosa exactamente entonces por eso ahí es cuando yo hago aclaraciones no importa si es depresión si es tormenta pero si ya logró la categoría 4 o categoría 5 y entra es una bomba de agua tremenda esta estuvo 120 horas 120 horas y otra 72 el MIG estuvo 10 días sobre el turas fue exagerado por eso la cantidad de agua además del agua que tenía y con la cantidad de tiempo que estuvo MIG estuvo haciendo esta circulación y levantando humedad desde el Caribe del Pacífico permanentemente muy bien gracias César estamos con César bueno también hoy con el doctor Videa alerta roja en el 50% del país según la letalidad del COVID-19 por departamento o sea debe haber alerta roja en la mitad del país por COVID-19 así es por la letalidad porque hay 9 departamentos que superan más del 2.75% que es la letalidad nacional al día de hoy era 8 8 departamentos estamos con 7 8 pero 9 lo alcanzamos al día de hoy la mitad de Honduras tiene arriba del porcentaje de letalidad del 2.7 que es 2.7 que es a nivel nacional muchas gracias doctor ya en un momentito estamos con este tema antes Jason Maldonado se encuentra en el boulevard que conduce de San Pedro Sula a la Lima que podemos mostrar ahí Jason a esta hora de la noche por favor muy buenas noches licenciado Edgardo Melgar televidentes de 3030 a mi espalda la 33 calle de San Pedro Sula donde la colonia vaya escondido fue una de las más afectadas ahorita parece un desierto en temporada normal no cabe una gran cantidad de carros y aquí como usted puede observar en la gasolinera que conecta con el boulevard del este con destino hacia la Lima Cortés todavía hay una gran cantidad de familias a la orilla del boulevard en este momento aquí se está realizando un culto en adoración a Dios pidiendo que el huracán Iota no afecte nuestro país asimismo estos ciudadanos algunos que son todavía damnificados producto de ETA no han querido irse a los albergues entonces ellos han optado por quedarse a la orilla del boulevard así como ustedes pueden observar una gran cantidad de personas continúan llegando estos son los vecinos de la colonia Jerusalén el cual está a inmediaciones del ex peaje en San Pedro Sula salida a la Lima y donde también hay varias carpas que ellos mismos han tenido que hacer improvisadas aquí siempre sobre el boulevard del este de San Pedro Sula como ustedes pueden observar aquí al fondo también hay miembros de la policía nacional que la orden que les han dado licenciado Ricardo Melcar solamente podía ingresar hasta este punto perdimos la señal pero todavía hay muchas personas ahí en la mediana y a la orilla de las calles en el boulevard entre San Pedro Sula y la Lima vamos a hacer un corte comercial y vamos a rezar con el ingeniero Armando Calidoni alcalde de San Pedro Sula para saber también de qué manera se están preparando ahí y hay una preocupación ahí en San Pedro Sula porque en esta ocasión a diferencia de ETA ETA afectó las zonas bajas Chamelecón la Riviera Hernández hablando específicamente del municipio de San Pedro Sula en esta ocasión por IOTA ¿cuál es su preocupación ingeniero Calidonio? Sí muy buenas noches Edgardo nuestra preocupación es como bien lo decía a nivel global César Quintanilla el efecto de IOTA que se pronostica es altamente probable que no solamente va a afectar los lugares de ETA sino que también va a afectar la parte centro y las partes más altas de la ciudad incluyendo la cordillera de Merendón va a llover sobre Merendón va a llover fuerte sobre San Pedro Sula puede afectar la zona alta de San Pedro Sula el sector urbano de San Pedro Sula el centro de la ciudad y la parte baja de San Pedro Sula correcto correcto lo que vemos realmente es primero ETA ha afectado la parte la parte baja en lo que es Chamelecón Riviera Hernández Los Cármenes el aeropuerto de San Pedro Sula completamente inundado pero el resto hubieron algunos daños pero muy pequeños muy leves los drenajes funcionaron muy bien y el otro daño fuerte es que los bordos que protegen en este caso hablando solamente del municipio de San Pedro Sula Chamelecón y las zonas bajas tuvieron varias varias roturas en las cuales ahora nos sentimos también que vamos a estar desprotegidos eso fue el efecto de ETA vamos a un corte comercial pero cuando regresemos quiero que nos hable qué es lo que tiene usted proyectado de lo que va a ocurrir con IOTA en qué lugares percibe usted o cree usted o se pronostica habrá afectación ahí específicamente en San Pedro Sula ya volvemos bueno hay varias preguntas aquí también para César Quintanilla hay un frente frío ahí por la Florida en Estados Unidos no sé qué efecto puede tener sobre IOTA ya un momentito también el doctor quería preguntar el río Choluteca qué va a pasar si va a llover en la zona sur qué riesgo representa eso para Tegucigalpa en unos minutos la afectación en IOTA qué tiene usted pronosticado ahí según la información que tiene señor alcalde si Edgardo vamos a tener los mismos problemas que nos dio ETA la parte baja lo único que tenemos es que no estamos protegidos y esa falta de protección es que el agua va a entrar libremente a los mismos lugares donde ya entró y posiblemente tendremos un rebose en algunos lugares por ejemplo podría llegar hasta la 33 calle para poner un ejemplo específico el segundo punto es que IOTA va a afectar el sistema de la Sierra del Merendón y qué significa esto todos los afluentes y los ríos van a ser cargados por aproximadamente según pronósticos de 400 milímetros de agua eso lo que va a hacer es que los principales ríos de los cuatro ríos que tenemos en San Pedro Sula se van a llenar su caudal va a aumentar y es posible que algunos pueden llegar hasta 1290 metros cúbicos por segundo según algunas valoraciones teóricas que se han realizado hasta el momento al afectar la parte alta no solamente la cordillera sino que también las diferentes comunidades pueden haber deslizamientos y hemos mandado mensajes muy puntual y claro a estas comunidades pero la parte alta de la zona urbana también se puede ver afectado en algunos distritos como el distrito 1 distrito 2 pueden estar afectados la gracias a Dios por ejemplo puede tener algunas afectaciones en sectores del zapotal las delicias podrían llegar a tener algunas afectaciones y luego la zona centro en Iota la parte urbana puntual no tuvimos ningún problema porque los drenajes de la ciudad funcionaron muy bien hemos venido trabajando mucho en estos drenajes pero con la cantidad de agua que va a caer en la ciudad existe el problema de que se puedan desbordar estos ríos en los lugares donde tienen estrechamiento como son los puentes los vados o donde generan algunas curvas naturales pueden haber desbordamientos entonces eso es un tema en los cuales posiblemente algunos sectores que nunca posiblemente han sido afectados existe una posibilidad conforme a los pronósticos y a los estudios técnicos de los equipos de la gerencia de ambiente que tengamos algunos problemas y por eso le pedimos a las personas que es una preocupación real que actuemos con mucha responsabilidad con mucha prudencia y que estemos pendientes y evitemos movilizarnos en estas zonas cerca de los ríos de las quebradas o también de las lagunas las lagunas ya llegaron a su máxima expresión tenemos la laguna de Jucutuma por ejemplo que ya está al máximo en los cármenes también tenemos otra en la hacienda Tara y cerca también de en Maquay tenemos otra para poner algunos ejemplos específicos así que debemos de darnos cuenta que de una u otra manera el territorio completo de San Pedro Sula va a poder tener afectaciones de diferentes tipos y en lugares posiblemente que nunca habían sido afectados ¿Cuáles son las recomendaciones ingeniero? Bueno las recomendaciones las recomendaciones que nosotros tenemos es que en primer lugar tenemos que asegurarnos de evacuar las zonas afectadas yo creo que en este momento hemos visto una buena actitud de la población entendiendo que esta situación se tiene se tiene que realizar luego los lugares de deslizamiento creo que cada uno de los vecinos conocen donde viven cuáles son sus riesgos y tenemos que asegurarnos de que la gente puede evacuar por el tiempo que dure este fenómeno de igual manera las zonas en la zona urbana puentes cerca de puentes cerca de ríos debemos de evacuarlos y vamos a cerrar preventivamente muy probablemente mañana por la noche o el martes todos los vados entonces eso va a generar un tráfico adicional les pedimos a la población que evite tratar mucha gente dice miren es que no está pasando el agua sí pero están cerrados por prevención porque no sabemos cuándo pueden subir y de igual manera hay que estar alertas a estos medios de comunicación por ejemplo hoy mismo que siempre da información muy puntual importante y también a las indicaciones de las autoridades y nosotros estamos enviando algunos videos además colaboremos con nuestros familiares con nuestros vecinos con nuestros amigos hagámosles conciencia de que esta situación es algo muy importante y luego movámonos a los refugios tenemos que movernos a los refugios en San Pedro Sula tenemos un mapa de refugios tenemos 122 refugios alrededor de 12 mil personas que están en estos refugios municipales tenemos un sistema que está dándole seguimiento por cada uno de los distritos tenemos cuánta cantidad de personas tenemos este es un sistema y en los cuales la procedencia según nuestros datos 63% son vecinos de San Pedro Sula y un 36.13% son vecinos de otros municipios que la ciudad pues lógicamente los acoge con los brazos abiertos pero es una situación bastante difícil para nosotros los tenemos los tenemos referenciados aquí podemos ver un mapa de San Pedro Sula se les está dando seguimiento en el caso de los refugios municipales cada uno de los gerentes de la municipalidad y cada uno de los directores de la municipalidad tienen asignaciones específicas para que esto funcione de la mejor manera Ingeniero estos refugios albergues municipales están habilitados en escuelas ¿dónde están generalmente habilitados estos refugios que usted llama? Sí los refugios los tenemos en escuelas privadas en escuelas públicas la mayoría en algunos lugares también se han habilitado unos lugares cerca de canchas pero también están habilitados como refugios casas personales ¿por qué? porque la primera instrucción es busque un amigo busque un familiar porque en efecto por ejemplo para hablar del distrito 17 y 18 que son los dos distritos de Chamelecón pues lógicamente se afectó 90% en ETA y no cabe en un refugio entonces tenemos que buscar diferentes alternativas y luego regresar a sus orígenes después de que pase estos efectos climatológicos después de todo esto no sé César nos dirá un poquito más adelante si podemos esperar más fenómenos o no pero cuando todo esto pase ingeniero Calidonio ¿qué se puede hacer ahí en esa zona para evitar que la Celio González que la Planeta que hay en la Lima que en Chamelecón sigamos teniendo estos problemas cada vez que tenemos una situación de estas ingeniero? Bueno Edgardo este es el punto del meollo de todo esto después de una crisis como esta tenemos que reflexionar y tomar acciones y decisiones en conjunto ya no podemos voltear a ver a nadie más que está entre nosotros mismos que esto suceda la construcción de la presa de uso múltiple es el tablón que viene hablando hace muchísimos años es una de las garantías de que esto no vuelva a suceder y que las personas no vuelvan a pasar estos problemas cuando se comenzaba a hablar del tablón se hablaba de 98 a 100 millones de dólares la inversión en este momento ya va por los tiempos alrededor de los 200 210 millones de dólares creo que este es un proyecto estratégico de seguridad nacional y de seguridad alimentaria es algo que se tiene que activar no en decir que se va a hacer sino que en hacerlo porque el proyecto de la presa del tablón tiene su primera etapa como objetivo fundamental proteger el Valle de Sula contra este tipo de inundaciones pero también después tiene otros factores importantes como la generación de energía que es muy importante pero no es la principal la habilitación de alrededor de 1500 2000 hectáreas para la producción un espejo de agua que le da a la parte de turismo pero que también podemos tener producción de tilapia y en ese control de inundaciones en este caso particular por lo que estamos viviendo es fundamental que todos nos unamos este no es tiempo de ver hacia atrás este es tiempo de reflexionar de unirnos todos empresas privadas sector gobierno central gobiernos locales y trabajar y asegurarnos de que esto suceda el tablón es uno de los principales pero está también llanitos está jicatuyo y también desarrollos privados como el tornillito son inversiones fundamentales que se deben de iniciar este año y esperamos también que la comunidad internacional nos pueda escuchar y nos pueda ayudar porque este es el tipo de ayuda que necesitamos yo creo que lo que es ropa comida y todo eso pues nosotros lo generamos aquí necesitamos ayudas mucho más grandes como proyectos como este para que en realidad esto no vuelva a pasar nos da mucho pesar lo que le pasa a muchas personas y luego de Iota posiblemente hasta los lugares menos esperados vamos a tener personas damnificadas esperemos y confiamos en Dios que esto no llegue a ese extremo ingeniero Calidonio pero muchas gracias por el trabajo que usted está haciendo ahí nuestra solidaridad a distancia buenas noches muchas gracias buenas noches Ricardo muchas gracias bendiciones esto que decía el ingeniero Calidonio de las zonas afectadas las zonas bajas de San Pedro Sula y obviamente en la Lima afectadas por ETA volverán a ser afectadas por Iota y ahora el merendón y luego del merendón para abajo como usted sabe hay zona alta zona media y zona baja en San Pedro Sula eso lo podemos traer al país en comparación a lo de ETA y ahora Iota exactamente que algunas regiones que no fueron afectadas con el paso de ETA si van a ser afectadas por Iota y el Valle de Sula debe preocuparse por otra cosa que cuando llegan los frentes fríos es el invierno específicamente para todo el litoral caribe hondureño y ya tuvimos un frente frío que coincidió con ETA tenemos este otro que está coincidiendo con Iota y de aquí en adelante vienen más sistemas y algo más fíjese que después de esta información yo incluso no la quería dar porque no es bueno queremos alarmar pero del mismo Iota puede quedar una baja presión fortaleciéndose y no es un invento mío usted puede verificarlo ya en la página del Centro de Huracanes que está alertando de un 20% de posibilidades justamente lo tenemos aquí es exactamente ¿qué es eso César? momentito déjenme ir a una pausa comercial porque eso yo necesito un trago de agua por favor por favor sigue la tormenta yo ante esto necesito un trago de agua azul ya regresamos por favor ¿de qué fenómeno nos quería hablar César? por favor sí que aparte de la gran amenaza que tenemos de Iota se va a desarrollar una baja presión que tiene posibilidades a 5 días de 20% ya por el Centro de Huracanes es esta zona amarilla el problema es que los vientos estarán o el beneficio que los vientos estarán del norte bastante frío entonces posiblemente este sistema se mete en la parte baja casi entre Costa Rica y Nicaragua sin embargo no quiere decir que no va a dejar inestabilidad siempre estarán asociadas lluvias al territorio hondureño entonces aparte de las horas que esté Iota en nuestro país dejándonos lluvias quedaremos con una zona muy inestable ¿verdad? por los próximos días yo he estado pues tirando trayectoria a largo después de Iota y continuaremos quizás no con la misma intensidad pero sí seguirán las lluvias en el país el resto de la semana si ese fenómeno al que usted hace referencia que está ahí en ese círculo anaranjado llegar a tomar fuerza y formarse ya a una sería depresión sería 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 un pequeño disturbio y luego podría desarrollarse depresión a una depresión depresión tropical y adquiere nombre cuando estormenta cuando estormenta se puede convertir a tormenta tropical capa podría llevar ese nombre capa si se logra desarrollar aunque estar estaría muy próxima a la parte baja de centroamérica y posiblemente ingrese allí y deje lluvia y pierde impacto y no llegue ni siquiera a tormenta exactamente la pregunta la pregunta que tenía el doctor Omar Bidea era bueno y se unen también otros amores televidentes si mostramos la gráfica por favor de la trayectoria que va a pasar en valle y que va a pasar en choluteca bueno va a pasar que tendremos usted mira la trayectoria por donde va el ojo y tomando como referencia el tamaño del sistema va a llover mucho en esos sectores y posiblemente esa cantidad de lluvia también hace que o la rotación del sistema hace que el oleaje sea alto y cuando el oleaje es alto entonces los ríos no pueden desembocar entonces tienden retroceden y empiezan a buscar sectores o sea cuidado todas esas zonas bajas de ahí de choluteca marcovia toda esa zona de valle en amapala ellos sufrieron ya con eta ahí en la zona de la isla del tigre y este fenómeno tiene una trayectoria más inclinada y luego ahí tenemos ya a la empira tenemos a intibucá la paz que va a pasar ahí también mucha lluvia mucha actividad lluviosa también sería martes y miércoles martes y miércoles y posterior a esos días va a continuar lloviendo no en forma sostenida durante el paso del fenómeno pero si ya intermitente llueve para llueve para y esa condición va a quedar de mucha inestabilidad por varias horas después del paso del fenómeno si va a llover mucho en el sur que va a pasar con el río cheluteca como vendría el río cheluteca aquí a Tegucigalpa el paso del río cheluteca aquí a Tegucigalpa bueno podríamos esperar verdad ahí es donde entra mi preocupación realmente con el río cheluteca para la capital de la república porque el doctor decía bueno que va a pasar con Tegucigalpa si ya vimos la experiencia que nos dejó ETA prácticamente en algunas zonas se deportó el río cheluteca que puede ocurrir con la cantidad de lluvia que no solamente va a caer en esta zona central sino que en la zona sur del país es lo que puede ocurrir y lo que más me preocupa es que siento que la población me da esa sensación de que está mejor preparada de la costa norte por lo que vivieron y vea que voy a hacer una una aquí una comparación con relación al COVID siento que puede ocurrir en el distrito central lo que ocurrió con el COVID que se vino una oleada de casos que superó hasta la costa norte en la relación por semanas siento que hasta que vivimos una experiencia es que nosotros corregimos y siento que en la capital no estamos preparados y este fenómeno nos puede afectar y sin duda la alta preocupación me embarga en el distrito central porque tiene un un territorio irregular absolutamente porque va a golpear con vientos y cuando estamos hablando de vientos estamos hablando de más de cerca de 250 kilómetros por hora o sea imagínese ya para la zona de la capital quizás el viento que podría sentirse andaría como un viento de tormenta tropical que no que no es poco el principal riesgo sería pero el principal riesgo es la lluvia la lluvia diferente a lo que pasó con ETA aquí hablando específicamente del distrito central debemos esperar mucho más o sea si creemos que va a ser algo parecido a lo de ETA no por lo menos para estos sectores el riesgo y es el impacto potencial del sistema nos hace y por la trayectoria entender que vamos a tener una afectación que tenemos que estar muy preparados y no confiados porque si aquí en la capital de la república podríamos tener repercusiones mayores de hecho el comité de emergencia municipal el CODEM aquí en el municipio aquí en distrito central ¿qué es eso? a la evacuación de la zona de riesgo ok muy bien excelente una alerta de evacuación es importante eso pero podemos mostrar la gráfica de lo que ha enviado hace unos minutos el comité de emergencia municipal la cantidad de colonias vea usted aquí lo ponemos acá por favor también en estos monitores en estas pantallas tremendas que tenemos aquí vea usted por ejemplo dice por movimientos de ladera o deslizamientos dentro del municipio del distrito central y dentro del perímetro urbano para todas aquellas colonias ubicadas en la franja roja del mapa temático mostrado en ilustración número 3 está aquí abajo perfecto exactamente abajo tales como el reparto el bosque el mirador la canaán la guillén la santa rosa la 21 de octubre la villanueva norte villanueva sur altos de los pinos los pinos villavieja el tablón las campanas la trinidad el atillo el rincón el trigo aldea suyapa la era agua blanca villanueva campos cielo la casandra la morazán la aldea santa cruz la mery fle jose ángel ulloa fuerzas unidas miren la cantidad de colonias tienen dice estas colonias y barrios deben remitirse a un informe técnico de monitoreo de condiciones hidrometeorológicas y visitar la página ya le va a estar diciendo que visita la página a los vecinos de estas colonias la alerta responde a que estas zonas con los pronósticos actuales alcanzarán y sobrepasarán los umbrales de alerta amarilla por precipitación acumulada establecido para fenómenos de deslizamiento e inundaciones en el municipio del mismo modo se decleta alerta roja por inundaciones para las colonias colindantes al río choluteca al guacerica al chiquito al san jose las colonias la brisa la betania nora de melgar la cuba y la olla mirame si barrio el centro como hay abuela barrio moncada los mercados la quebrada grande del norte la quebrada la soledad por la 21 de febrero la orejona la altura del barrio lojucos morazán la alameda y colonias aledañas la salada las burras el sapo la altura del 3 de mayo cipile profesores y colonias aledañas quebrada grande del sur a la altura del city mall colonias bolívar y colonias aledañas el cacao en el barrio del chile y colonias aledañas mire toda esta situación doctor videa es lo que usted preguntaba y alerta roja es evacuar y la cantidad de colonias es imposible es imposible aquí evacuar tanta hay zonas de mayor vulnerabilidad en ese sector porque como usted hemos visitado los sitios de los albergues y hemos visto la topografía de esas colonias y se ve que las casas están en un alto riesgo si es preocupante porque la escorrentía va a ser mayor o sea tenemos claro eso que todavía están escurriendo las laderas y eso hace que no estén pues ya absorbiendo agua toda esa agua va a correr así como llegue va a correr no esperemos que sea absorbida entonces el riesgo es mayor para la capital de la república estamos claros en eso la trayectoria es completamente diferente a ETA mucha gente nos está pidiendo que hagamos esa relación con ETA bueno para estas áreas será completamente diferente el impacto definitivamente será mayor y la cantidad de agua que pueda caer en este sector es mayor que cuando ETA muy bien tres cosas rapidito lo primero es hemos planteado mucho que al igual que con el COVID César y el doctor Videa las alcaldías no deben esperar no pueden esperar tienen que empoderarse de la situación al igual que con el COVID usted sabe que ahí la autoridad local el trabajo de campo el trabajo de campo exactamente pero para hacer ese trabajo tiene que haber un trabajo tiene que ser tiene que ser en equipo en equipo es decir los alcaldes con las autoridades los patronatos con las autoridades de salud por ejemplo con los comités de emergencia municipal de cada alcaldía que tienen que están ahí en las alcaldías personal de salud comité de emergencia municipal la alcaldía la policía la fuerza armada los patronatos todas las fuerzas vivas deben reunirse esta noche mañana permanentemente para definir una estrategia este es un trabajo en equipo no pueden llegar a sentarse y a verse las caras unos con otros y hablar cuento y que cada quien esté en su celular y compartiéndose videos y fotografías de lo que está pasando o de la probable trayectoria o la fotografía que están recibiendo las imágenes del huracán tienen que sentarse a trabajar y que lo primero que tienen que hacer es definir una estrategia por donde pasa una estrategia primero por saber qué recurso humano y logístico cuenta cada uno de los municipios con qué recurso humano cuenta bueno está la policía están los militares está el personal de salud está el personal de la alcaldía etcétera los dirigentes patronatos para tener una idea la logística los carros que se quieren de la policía de salud de todas las instituciones que puedan aportar y que sean instituciones del estado la logística es importante para evacuar para el traslado de personas que están en zonas de riesgo para llevar comida para llevar colchonetas para llevar medicamentos para llevar brigadas médicas a los centros de refugio entonces lo primero es en una estrategia de esto es definir qué recurso humano cuenta con cuánto recurso humano cuenta y la logística con la que cuenta dos definir cuáles son las zonas afectadas o los riesgos de la afectación ya sea por inundación o deslizamiento y establecer un plan de contingencia cuál es el plan de contingencia sacar las personas de ahí por la buena o por la mala sáquelas porque se pueden morir tres en los albergues habilitarlos con comida agua baños colchonetas por lo menos para cuatro cinco días repito albergues con comida agua baños colchonetas cinco días un radio foco energía eléctrica por supuesto y la atención médica permanente que es importante atención médica quiero decir brigada de salud los triajes tienen que pasar a los albergues exactamente el personal que está en los triajes pasar a los albergues en los municipios atendiendo perdón atendiendo todo tipo de enfermedad dengue leptospirosis cualquier otro problema y obviamente distribuyendo mascarilla esa es la estrategia tan sencilla qué recurso humano se dispone la logística ahí mismo definir las zonas afectadas evacuar a la población habilitar los albergues con comida agua baños colchonetas energía eléctrica por lo menos para cinco días y atención médica permanente con mascarillas y qué significa eso que cada quien haga su trabajo delega las funciones delega y después qué es lo que sigue reuniones permanentes de evaluación y seguimiento para ver cómo está resultando la situación cómo qué problemas se están presentando para irlo resolviendo de inmediato y tiene que ver una actitud positiva sentido de equipo y nada nada cero de política cuidadito cero de política cero en esto no hay color de partido político ni de bandera esto tiene que ser un asunto de humanidad porque estamos frente a una catástrofe una nueva catástrofe una situación de emergencia humanitaria que puede ser realmente terrible para nuestro país César aparte de lo que usted dijo que va orientado específicamente para las colonias en alto riesgo verdad y todo eso las personas que no viven en zonas de alto riesgo deben tomar prevención por ejemplo yo ya tengo alimentos listos tengo mi foco con baterías porque cuando llega un fenómeno como esto lo que se puede perder son los servicios básicos de electricidad puede colapsar el tema de energía eléctrica no tener ni siquiera para preparar los alimentos tener agua reservada para consumo y también radio con batería correcto radio con batería porque se le va la energía tiene radio con batería tiene foco y un kit de alimentos no perecederos y los medicamentos y medicamentos así es eso es lo básico muy bien otra cosa que quiero decir también lo segundo que quería referirme es que la Secretaría de Seguridad ha informado esta noche que no hay restricción en la circulación de dígitos no hay continúa esta semana con la circulación total no hay restricción de hecho la atención general en la banca supermercados y comercio sigue vigente para que la población pueda abastecerse de víveres y otros insumos de primera necesidad me parece que es correcto en esta situación por supuesto que sí el horario de circulación eso sí a nivel nacional está permitido entre las 5 de la mañana y las 10 de la noche eso está muy bien y lo otro que me parece que está muy bien también doctor es que no haya cadenas de Sinajer para hablarnos del COVID sino que nos den esto esto es excelente aquí está esto quien lo hace lo hace la unidad de vigilancia de la salud boletín COVID-19 Honduras 15 de noviembre hoy ahí dice las muestras procesadas el total de muestras los positivos acumulados la situación mire esto está excelente quiero felicitarlo por esto porque así como nosotros dijimos que íbamos a reconocer si suspendían el periodo morazánico y lo hicimos también recomendamos aquí que no siguieran con esas cadenas de Sinajer por muchas razones que no vienen al caso en este momento pero sí queremos decir que esto está bien esto no es correcto informar a la población informar a la población estos boletines que se mandan a los medios de comunicación y nosotros nos encargamos de darlos a conocer y el doctor y el doctor Vida por supuesto y hacer el análisis correspondiente muy bien vamos a un corte comercial ya volvemos bueno vea lo que nos trae el doctor Omar Vida hoy así como hay alerta roja en el país por este huracán Iota debe emitirse una alerta roja dice el doctor Vida en el 50% del país ¿por qué? por la letalidad del COVID-19 por departamento hemos tenido en los últimos dos o tres meses yo lo decíamos el otro día ¿cuándo fue? el jueves lo decimos ¿verdad? el jueves y César mire es que mucha gente dice ah ya vamos ustedes con el COVID si ya vamos otra vez con el COVID ah es que estamos aburridos del COVID si nosotros también estamos aburridos del COVID ah es que nosotros estamos hastiados y cansados del COVID nosotros estamos cansados y hastiados también del COVID que ya estamos ya hemos llegado al hartazgo pues nosotros también pero nuestra responsabilidad es decirle a usted lo que está pasando para prevenir y que usted no se vaya a morir porque siguen muriendo así es todos los días se reportan fallecidos así es se sigue muriendo la gente ¿usted está cansado del COVID? claro yo también el doctor también todo el mundo que no quiero saber nada del COVID ahí va Melgar otra vez con el COVID hoy mismo ahí va otra vez con el doctor Vida en 30-30 y es que ya se fue el COVID ya no hay COVID en Honduras ya nadie se está muriendo por COVID no hay contagio ya en el COVID los hospitales están vacíos no amable televidente mire dígaselo doctor por favor póngame ahí la gráfica de los casos COVID por departamento de Honduras seguimos en el ascenso el día de hoy con los datos de Sinajer con el reporte llegamos a 1.933 casos en 4 días momentito vamos a ver antes de ese cuadro ¿verdad? sí bueno para mencionar en la sumatoria del número de casos tenemos 1.933 casos reportados en 4 días en 4 días jueves, viernes, sábado y domingo de la semana 36 ya con COVID-19 en Honduras entre jueves porque las semanas se cuentan de miércoles a miércoles correcto entonces entre jueves de esta semana viernes, ayer sábado y hoy domingo hay 1.933 y hay que decir cuántos se reportaron en 7 días 2.045 ¿cuál es la tendencia? que esta semana va a superarse en 4 días casi estamos llegando a los 7 días de la semana anterior entonces vamos en un franco ascenso y vemos como en esa tabla el departamento de Francisco Morazán se sigue acercando a Cortés y la diferencia es de 378 casos se sigue acortando se sigue acortando entre Francisco Morazán y Cortés tendencia a superar el departamento de Francisco Morazán al departamento de Cortés del jueves no ha cambiado en las posiciones el número de departamentos y hay un mapa que vamos a visualizar donde vemos ya el comportamiento de esta semana en esta semana el departamento de Francisco Morazán en estos 4 días en estos 4 días correcto en lo que va de la semana Francisco Morazán en el primer lugar seguido por el departamento de Cortés y vean el tercer lugar el departamento de Atlántida comenzamos a ver efectos porque estos son datos recientes efectos de lo acontecido con los fenómenos naturales Atlántida no había estado reportando casos y ya está en el tercer lugar el cuarto lugar el departamento del paraíso y mucho ojo quinto lugar el departamento de la paz que es un departamento que comienza a ascender en ese orden de posicionamientos y ahora ver lo relacionado con la letalidad este es el impacto este es el impacto mire César este es el impacto nueve departamentos con la letalidad con el porcentaje de letalidad mayor que el porcentaje de letalidad nacional que es del 2.70 entonces tenemos desde el paraíso con 2.75 en orden descendente hasta Comayagua que ocupa el primer lugar la barra roja con un 5.20% y esta es la relación de personas que se han reportado positivos o contagiados en estos departamentos en la relación de los fallecidos en ese departamento y eso nos da la tasa de letalidad y vemos como el país por primera vez alcanza la mitad el 50% en esa barra roja que significa alerta roja porque en estos nueve departamentos estamos teniendo una letalidad más alta que la letalidad nacional y es por eso que en alerta roja como se puede graficar en un mapa así como vemos con esto de la alerta en los fenómenos naturales está eso y vea que están cercanos estos departamentos ese es el mapa de la alerta roja por muertos por departamento en honduras hoy hoy a esta hora hoy a esta hora esa es la alerta roja no por casos por muertos por muertos por muertos la mitad del país y vemos ahí cómo está el departamento de copán lempira santa bárbara cortés y comayagua ahí se concentran cinco departamentos y en el otro grupo está el departamento de colón que recientemente ingresó a ese lugar nueve por el número de decesos que tuvo que en los últimos cuatro días ha tenido nueve decesos y eso doctor que hay un subregistro y eso que hay un subregistro que hay muchas personas que han fallecido por la enfermedad y que no se confirmaron porque se murieron en sus casas porque no se les tomó la prueba porque llegaron a un hospital y lógicamente no tenían insumos para poder tomar y procesar la prueba entonces tenemos gracias a dios colón olancho y el paraíso miren ese es el grupo bueno quiero decir que el informe el informe de hoy de la unidad de vigilancia de la salud sobre el covid dice que se hicieron mil quinientas sesenta y dos pruebas y quinientas cuarenta y siete resultaron positivas y la mayoría de ellas en francisco morazán los positivos ciento treinta y uno en francisco morazán ciento cuatro en olancho de los positivos de hoy pero además de eso nos informa que hay quinientos cincuenta y dos hospitalizados de los que están hospitalizados ciento dieciséis están graves ciento dieciséis césar ciento dieciséis están graves y hay catorce en unidad de cuidados intensivos es que eso no para o sea hay quinientas personas hospitalizadas en este momento porque la enfermedad continúa y estos fenómenos contribuyen lastimosamente a que se dé esta situación la positividad al día de hoy con los datos que se han obtenido y que ha publicado la unidad de vigilancia de la salud tiene el cuarenta y un por ciento de la positividad nacional en treinta y seis semanas estamos muy distantes Estados Unidos la positividad es del cien cuarenta y uno por ciento de positividad durante treinta y seis semanas con el dato recién no ha bajado no bajamos y uno lo palpa con vecinos con amigos que cada vez se va enterando que más gente está positiva y ahora está en el fútbol hoy jugamos sin dos de los delanteros importantes que tenemos porque tanto Choco Lozano como Alverellis con COVID y están atrapados bueno uno aquí en Honduras que no se puede regresar a Portugal y el otro en Guatemala que no podrá regresar va a tener que cumplir la cuarentena para poder salir del país y son muchachos verdad atletas y el riesgo que hay de otros casos que puedan aparecer por los contactos que existieron exacto así es y que son atletas o sea el contagio existe sigue todavía ellos que son atletas seguramente poco o nada efecto va a tener además están jóvenes pero el contagio sigue no solo en los atletas no solo en los jugadores sigue en personas jóvenes como en adultos y adultos mayores y es que entre más estemos pues expuestos y el virus esté diseminándose lógicamente los casos que nos relajemos porque lo que le decíamos bajo la condición de hastío de cansancio de molestia de rechazo incluso hasta a veces de negación del COVID nos lleva a que nos relajemos y eso nos vuelve más contagiosos así es porque va a seguirse incrementando y bueno tenemos que lidiar ahorita con los fenómenos naturales y el fenómeno de la pandemia porque esto no va a parar y eso va a seguir doctor quiero felicitarlo por esta gráfica para que quede claro muy bien doctor para que quede claro el color a veces se perdía pero así César Quintanilla líder del cambio climático capacitado por el centro del trópico de la NASA en meteorología su cierre mi cierre es que estamos a las puertas de un fenómeno extremadamente peligroso que el caza huracanes acaba de reportar que está muy cerca ya de convertirse en huracán categoría 3 tiene vientos ya de 165 kilómetros por hora y para que logre la categoría 3 deberá llegar a 178 seguramente lo va a lograr ya en el próximo reporte lo tendremos como huracán categoría 3 y lo otro es que es un fenómeno así lo ha catalogado extremadamente peligroso tengámoslo claro y que va a tener un impacto a nivel nacional gracias César doctor Vídea Cerramos esperamos que la población haya quedado bien informada que por sobre todo preservemos la vida sabemos que van a existir lastimosamente pérdidas materiales pero lo que no queremos lamentar una semana después son pérdidas humanas hay que cuidarnos la vida solo es una y tenemos que guardar todas esas medidas y a las autoridades definir esas alertas rojas con evacuación porque es muy importante la preocupación que embargue en este momento al distrito central ante este fenómeno natural gracias doctor gracias a ustedes por su atención buenas noches y que estén bien